Un gusto estar con ustedes. Gracias. Secretario, quisiera que me hablara respecto a estas elecciones internas que está realizando este día en el cambio de la ley. Bueno, las elecciones se están desarrollando en el marco del calendario electoral. Ya habíamos nosotros convocado a este proceso desde el mes de marzo, tal como lo indica la ley, y estamos en este momento celebrando internas para las elecciones de presidente y vicepresidente, pero vamos nada más a elegir este candidato a la vicepresidencia, ante la posibilidad de mantener el acuerdo con Nayib Bukele. ¿Cómo queda esta alianza, este pacto, secretario? Fumando en cuenta, pues, ya en las últimas noticias que hemos conocido respecto o en torno a Nayib Bukele. Excelente. Nosotros, desde el principio, porque ya sabíamos que esto se venía, era casi un ataque de los poderes fácticos anunciado, definimos con Nayib que nuestra alianza era estratégica. Eso significa que es una alianza programática sobre la visión que tenemos de lo que debe de hacerse en El Salvador, y es una alianza de mediano y largo plazo. Por lo tanto, en todo caso, no se iba a agotar en este proceso electoral, se iba a seguir más adelante, y nos une un programa común, nos une una visión de país común. En ese sentido, la alianza continúa. Las formas pueden variar, pero el fondo sigue firme. Es decir, que CEDE se uniría a Gana, entonces. Si es necesario, vamos a hacer una alianza, posiblemente con banderas separadas. Eso lo vamos a definir, obviamente, en su momento. Tomando en cuenta que tienen hasta el 7 de agosto. Efectivamente, ¿para qué? ¿Para que anuncien coalición o alianza? No, para hacer coaliciones tenemos hasta el mes de septiembre. Es que hay un error en el calendario electoral que el Tribunal Supremo Electoral envió a distintos medios de comunicación y partidos políticos. No contaron bien los, ya se les informó, y creo que ellos lo van a corregir. Hay aproximadamente hasta el 2 o 3 de septiembre para poder realizar coaliciones. Sí, hay un error ahí. Entonces, por ahora sería la candidatura a la vicepresidencia de la República que llevaría a su persona. Efectivamente, esa es la propuesta que estamos poniendo a consideración de la base del partido. Pero, ¿este se uniría después a la candidatura presidencial con Nayib? Exactamente, esa es la idea. En todo caso, yo insisto en algo. La alianza con Nayib es una alianza de carácter estratégico que puede pasar por diversas formas de combinación, incluyendo coaliciones. Pero lo que nos une es una base programática en una perspectiva de mediano y largo plazo. ¿Y en este caso, cómo quedaría el señor Félix Ulloa? Entonces, él quedaría, en este caso, él renunciaría, o en el otro caso, si no es posible hacer un acuerdo, pero aunque siempre vamos a mantener la alianza, él entonces continuaría siendo candidato a la vicepresidencia de la alianza. ¿Y en su persona ya no sería él? Efectivamente, en ese caso, porque existe la posibilidad, aunque sabemos que la decisión de cancelar a cambio de mujer a rico es totalmente ilegal, pero lo que estamos enfrentando es un ataque de poderes fácticos, con mucha fuerza, que históricamente han dominado el país, que controlan el aparato económico, que controlan partidos políticos, que controlan medios de comunicación, que controlan las áreas estratégicas de la riqueza de este país. Entonces, con ellos le estamos enfrentados, no es simplemente con cinco magistrados, o con cuatro magistrados, perdón, que son peones de ellos. En ese sentido, nosotros estamos dando la pelea por la supervivencia legal, porque sabemos a todas luces que la decisión es completamente ilegal, procedimentalmente es incorrecta, es inconstitucional, e incluso se abre la posibilidad de que haya habido cometimiento de delito por parte de estos cuatro magistrados. Entonces, nosotros estamos en una pelea por nuestra legalidad, vamos a solicitar y estamos haciéndonos ya las medidas cautelares que sean necesarias para mantener nuestra supervivencia. ¿Y en el caso de la LDPL, ¿todo está en pláticas o hay un acuerdo firmado, ya sentado, confirmado? ¿Y en el caso de la alianza? ¿Y en el caso de la alianza? La alianza la estuvimos conversando, la vamos a firmar próximamente, estamos afinando detalles del nuevo programa de nuestra visión de país, que se va a convertir en un elemento esencial de un programa de gobierno. que tienen los grupos de poder económico, por lo tanto, vamos en un proceso cuidadoso en el que todo tendrá que hacerse en su momento. ¿Y con Gana ustedes ya han tenido pláticas? No, con Gana no hemos conversado, nos encontramos en la Asamblea Legislativa, pero a este respecto no hemos conversado. ¿Y cree que a ellos les parezca que, por ejemplo, en la papeleta de Gana iba a don Félix Ulloa y cree que les parezca que ahora quiera a don Juan José Martel como vicepresidente? Eso habría que preguntárselo a Gana, no sé lo que ellos quieren. Pero para que no quede claro, si no cancelan a CEDE sería Juan José Martel el candidato a la vicepresidencia y si no sería don Félix Ulloa. Efectivamente, así es. Estamos jugando una estrategia flexible, inteligente, porque no le vamos a abrir espacio a los grupos de poder económico que quieren eliminar la candidatura de Nayib y el esfuerzo programático que estamos desarrollando. Y me dijo que a la fecha solo hay un acuerdo, un pacto de hombres, o sea, no hay una firma, pero la van a hacer los próximos días. Para nosotros el pacto de caballeros y el esfuerzo que estamos haciendo de trabajo común vale más que un quince papel firmado, pero lo vamos a firmar. Porque eso es lo que exige la formalidad. ¿Y hasta cuándo tiene entonces un calendario electoral? Hasta el 2 o 3 de septiembre en este momento no tengo la fecha para este efecto de hacer coaliciones. ¿Y antes de esa fecha usted lanzaría ya la fórmula que sería? Efectivamente. Estamos pendientes, estamos en una estrategia flexible. Usted comprende que estamos luchando con grupos de poder, que tienen gente inteligente, que tienen gente preparada en conspiración, que tienen gente preparada en acciones terroristas, que tienen gente que ha controlado este país. Y por lo tanto estamos jugando con mucho cuidado. Gracias. Bueno, a la orden. ¿Cuánto sería el padrón de ahora? El padrón en este momento es de aproximadamente 2.200 miembros. ¿Y se espera más del 50 al 50? Nosotros esperamos todos que vengan. Es una acción totalmente voluntaria en la que no tenemos recursos económicos. La gente está llegando, va a ir llegando en la medida en que pueda. Recordémonos que es día miércoles, que solo aquí hay vacación. Tenemos en este momento centros de votación en Santa Ana, en Sonzonate, en San Miguel, en La Unión, en Monazán, en Chalapelanga. Y en La Libertad. Tenemos en total 8 centros de votación funcionando a nivel nacional. ¿Candidato presidencial no tendría? No, no llevamos candidato presidencial. Es parte del acuerdo que tenemos de alianza estratégica con la IFA. Gracias, secretario. Bueno.